Saludos comunidad biocéntrica Hoy quiero hablar de la facilitación de ser facilitador y facilitadora de biodanza porque me parece que es un tema suficientemente importante como para que reflexionemos juntas y juntos sobre el significado y el sentido de ser facilitadora y facilitador Te digo todo esto porque en la formación de biodanza para ser facilitador y facilitadora de biodanza me surgen cuestionamientos que me apetece compartirlos contigo para crear espacios de reflexión que nos ayuden a nuestros propios procesos de facilitar, de crear espacios que sean realmente biocéntricos haciendo honor a nuestra misión de vida tal y como propuso Rolando Toro prácticamente en su lecho de desencarnación En la formación de biodanza las escuelas yo entiendo que por un proceso de rentabilidad pues incluyen como un pack en el que si no tienes claro ser facilitador o facilitadora de biodanza pues no pasa nada porque puedes formar parte de la formación y obviar la parte de metodología que se da al final de los tres años y entonces pues no tienes el título pero te sirve como un proceso de desarrollo personal entonces yo me cuestiono este formato me lo cuestiono dentro del pensamiento crítico porque yo tengo la sensación y mi experiencia me dice que los grupos de biodanza cuando son llevados con el rigor de la propuesta biocéntrica del principio biocéntrico y de la progresividad en el desarrollo del proceso de integración no podemos olvidar que hay grupo de iniciación grupo intermedio o avanzado grupo de profundización y grupo de radicalización de vivencias en este proceso de 3-4 años más o menos hay todo un proceso tremendamente importante de transformación en todos los niveles porque estamos hablando de un proceso de integración entonces si los grupos de biodanza son espacios para vivir para vivenciar ese proceso de integración humana de reeducación afectiva de reconstrucción de reconstrucción del ser para ser en el mundo aquello que eres sin más ¿por qué en las formaciones se ofrece ese espacio de desarrollo personal en una formación? ¿no es suficiente el grupo de biodanza en su progresividad hasta la radicalización de vivencias? yo tengo la sensación de que sí que el proceso de formación para ser profesora profesor de biodanza tal y como pone en el título que por propuesta de Rolando Toro más que profesores que enseñan somos facilitadoras y facilitadores que facilitan que el proceso de integración se dé dentro de una metodología biocéntrica propuesta en el modelo teórico de biodanza ¿para qué crear espacios dentro de la formación con personas que no tienen claro ser facilitadores y facilitadoras si no lo tienes claro ¿quién es los grupos de biodanza? para hacer tu propio proceso de transformación cuando alguien decide ser facilitadora facilitador está en otro compromiso en un compromiso de cuidar el grupo no sólo de un proceso personal que también existe sino es el de cuidar el grupo para que se dé el proceso de 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 integración de transformación de ser en el mundo y esa y ese proceso de cuidar el grupo implica una una un compromiso con una misma con la vida y y con las personas que van a participar de tus grupos en la que tú vas a ser la facilitadora muy importante las formaciones de biodanza que están otorgando ese espacio para saber cuidar el grupo de biodanza o nos enseñan a a la metodología de biodanza a crear una sesión de biodanza orgánica a a saber cómo se hace y a cuidar y a cuidar el grupo nos enseñan a cuidar el grupo hay en la formación tal como se da al menos aquí en Europa en la mayoría de los sitios que yo conozco no puedo hablar de Sudamérica porque no tengo el gusto de 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 participar de informaciones sí que participo en debates y hay toda una temática bastante interesante pero yo me voy a ceñir a lo que conozco personalmente porque es lo que me da seguridad en lo que hablo lo otro es algo en lo que yo participo escucho y entiendo que es verdad pero no puedo hablar de eso voy a hablar de lo que yo conozco y lo que yo conozco aquí en España y en algunos lugares de Europa y tal en algunos lugares de Europa son formaciones como facilitadores de biodanza duales al servicio de la vida y al servicio del capital bueno está bien ¿no? está bien pero a mi entender dentro del margen de error del entendimiento ser facilitadora y facilitador de biodanza teniendo el principio biocéntrico en el centro y sin y sin ánimo de de levantar ninguna bandera en pro de nada sino con el ánimo de la coherencia existencial que es la propuesta biocéntrica ser facilitador tiene que ver mucho no sólo con un proceso personal por supuesto que es indispensable sino con un proceso de aprender a convivir en el grupo de biodanza como facilitadora facilitador y miembro del grupo a la vez dos en uno que en sí es la vida sí todo es así yo soy mujer pero tengo mi parte masculina y mi parte femenina y la integración pasa por esa integración de yin y de yang de noche y día de luz y oscuridad es esa integración entonces nos enseñan en las formaciones a ser facilitadoras facilitadores y miembros del grupo o nos quedamos en el antiguo paradigma antropocéntrico donde el rol de facilitar de ser facilitadora facilitador es suficiente no no es suficiente no lo es para nada y es un proceso bien interesante el estar ahí en el grupo facilitando y participando del grupo a la vez ocupando el lugar que me corresponde a cada instante y con y permitiendo que con ese con ese vivir el ocupar mi lugar a cada instante en el papel que realmente me toca vivir en ese momento en esa circunstancia con eso estoy acompasada con el proceso personal de cada una de las personas en su propio proceso de ocupar su lugar en el mundo en cada instante es un temazo es un temazo importantísimo nosotros venimos de un paradigma muy muy exigente que nos ha dicho o eres una cosa o eres otra o eres heterosexual o eres homosexual y tantas cosas así pero no el mundo no es o es i hay una conjunción que une una cosa con la otra yo soy facilitadora y soy miembro y ese esa es la gracia esa esa es la el 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 proceso de facilitar esa es la verdadera misión de ejercer mi vocación ejercer mi oficio de facilitadora sin perder nunca de vista que formo parte de la comunidad y que en el mismo momento en el que yo estoy ejerciendo como facilitadora en momentos que debo hacerlo porque es así hay otros momentos en los que ese rol no es el que protagoniza sino el de ser miembro el de formar parte de la comunidad como comunidad como persona persona de latín personare para sonar para hacer una composición musical donde todas las notas se conjuguen y hagan un armónico cada uno ocupando su lugar como sujeto individual y como sujeto colectivo a mi me parece este tema un gran tema un gran tema que hay que revisar en nuestra comunidad biocéntrica hay que revisarlo hay que revisarlo en comunidad y hay que revisarlo hacia dentro también donde estás colocada facilitar tiene que ver con el cuidar quiere decir su significado es reflexionar pensar reflexionar entonces el cuidar el cuidar tiene un gran componente reflexivo como nosotros que tenemos el principio biocéntrico como nuestro eje nuestra guía para para hacer acciones correctas basadas en la vida en el centro tiene que ver con una reflexión con ir hacia afuera observar mirar y volver hacia adentro y desde donde estoy haciendo las cosas que es lo que ha aflorado sin darme cuenta cuando yo he hecho y he dicho esto lo otro Rolando Toro fue muy muy claro con la misión de la facilitación de vida de los espacios biocéntricos fue muy claro es una misión sagrada porque la vida es sagrada sagrado de sacro el hueso del sacro que conecta cielo con tierra tierra con cielo pero nuestra misión es que se haga en la tierra lo que está en el cielo no podemos olvidarlo esto y cuando estamos aquí en la tierra estamos como inmersos en el engaño inmersos en el engaño y nuestra función nuestro único objetivo en realidad en la vida es el desenmascarar este engaño y ser en el mundo en la verdad que no es tuya ni es mía es es entonces reflexionar en en la facilitación que es ser facilitadora de biodanza de espacios biocéntricos donde el principio biocéntrico está en el centro pero es un un universo en sí mismo en movimiento constante para revisar para para llamarnos la atención para dialogar para auto evaluarnos individualmente y como facilitadoras existen estos espacios en las escuelas de formación de biodanza en educación biocéntrica sí sí que existen específicamente existen son de gran riqueza porque ahí se disuelven muchos muchas creencias que les otorgamos la etiqueta de verdades cuando son sencillamente procesos se desenmascaran egocentrismos encubiertos en discursos estructurados en el cuido en el cuidar que son pseudo historias de amor y servicio a la vida bien creo que este tema es un tema que vamos a seguir recurriendo en otras ocasiones porque creo que es muy importante muy importante si si así lo sientes comparte tu pensamiento tu sentir tus experiencias te escucho aquí en los comentarios en los mensajes particulares de la vivencia y el coraje es coraje de aquí el coraje de aquí es reina y rey entonces que soberana y soberano somos al servicio de que de quien seguimos gracias gracias por escucharme si te gusta lo que comparto y como lo comparto sígueme en mi canal de youtube Teresa Tendero y también en el canal de telegram t.me barra inclinada universe biocentric gracias amor y servicio siempre